Estimado hermano o hermana en Cristo, le damos la bienvenida a la visualización de este vídeo con la esperanza de que le hará reflexionar sobre algo que está pasando en nuestros tiempos en medio de la Iglesia del Señor. Verá y oirá usted en los minutos que siguen a conocidísimos predicadores que mueven millones de dólares anuales y medios ingentes en situaciones muy comprometidas que seguramente le chocarán y a más de uno sorprenderán. Les rogamos pues que sean pacientes y que se tomen el tiempo para ver el vídeo desde su comienzo hasta el fin. No es recomendable que niños menores visionen ciertas manifestaciones que se van a mostrar. Si usted está involucrado en este tipo de movimiento, le rogamos que sea usted noble como los judíos de Berea de los que nos hablan los hechos de los apóstoles. Ellos no tuvieron miedo de comprobar si las cosas que les contaba el apóstol Pablo eran o no verdad por medio de la palabra de Dios. Este vídeo llegó a nuestras manos por medio de unos creyentes del norte de Europa. Nosotros lo visionamos en compañía de unos pastores norteamericanos, y que por tanto tenían el inglés como lengua materna, y decidimos suprimir las imágenes y afirmaciones que se hacían en el original ante la más mínima duda de transcripción o autenticidad de lo que se decía. Buscando en internet se pueden obtener documentos como estos elaborados por hermanos celosos y fieles al Señor. Hemos suprimido otras imágenes escabrosas por considerar que alimentarían más el morbo que la edificación. Nuestro propósito no es sino hacer reflexionar sobre el tema a los que visionen este material. Llevarles a una reflexión sobre la autenticidad y el origen de las doctrinas de estos predicadores, sabiendo que servimos a Dios y no a hombres. Lo que van ustedes a ver no es sino un pequeñísimo resumen sobre este asunto. Por eso les recomendamos fehacientemente que lean el libro Cristianismo en crisis de Han Hanegraaff, editado por la editorial Christian Launilit, y que podrán comprar en su librería. En dicho libro se evita el morbo fácil y se analizan con abundante documentación y testimonios sorprendentes estos nuevos movimientos y a sus líderes. Creemos que lo que se ve en este vídeo son manifestaciones que nada tienen que ver con los genuinos dones del Espíritu Santo. Creemos también que la sinceridad sola no basta. El Señor Jesús, como recordaremos muchas veces a lo largo de este vídeo, nos advirtió de no dormirnos y velar para no ser seducidos por los falsos profetas y apóstoles que vendrán en estos tiempos finales. Tomarse a la ligera la solemne advertencia de Jesús podría conducirnos a confiar demasiado en nuestra propia sabiduría y creernos a salvo de caer en el error. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! A continuación les vamos a mostrar unas imágenes traducidas del tratamiento de la prensa secular sobre este fenómeno. Llorando descontroladamente y ha sido adoptado por miles de iglesias en Gran Bretaña. Pero las tradicionalistas reunidas en una conferencia especial esta semana dicen que está trayendo una mala reputación a la iglesia. Para algunos la bendición de Toronto es una experiencia de paz y es refrescante, haciendo profunda su fe. Para ellos el hecho de que se hayan extendido incluso en las iglesias más tradicionales es evidencia que el Espíritu Santo está obrando y que un aviamiento poderoso está a la vuelta de la esquina. Los sonidos casi animales que algunos han producido mientras estaban bajo la influencia de la bendición en las imágenes en la iglesia donde se originó en Toronto y también en nuestro país, Gran Bretaña, han provocado críticas diciendo que todo es claramente arquibíblico. ¡Muy no! ¡Sos antagumbra! Uno de los símbolos más usados por los satanistas es el del llamado macho cabrío, que hacen con las manos y que representa al mismo diablo. Junto con el pentagrama es uno de los más usados por músicos de rock tan conocidos como Ozzy Osbourne, Meatloaf, Kiss, ACDC y otros muchos como los mismos Beatles. Es importante saber esto para lo que veremos a continuación. En las imágenes que estamos viendo se nos está explicando el significado de la famosa señal de la cabra hecha por los satanistas, según la biblia satánica de Antoine Lavey. Sería básicamente que los tres dedos cruzados en medio simbolizan la sumisión de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al diablo representado por los dos cuernos que serían los dos dedos hacia arriba. Es importante para lo que vamos a ver ahora. En estas escenas el narrador en el inglés original es un pastor de una iglesia pentecostal del norte de Europa. Se pregunta básicamente como una persona ungida, supuestamente ungida y supuestamente llena del Espíritu Santo puede estar constantemente haciendo este tipo de símbolo o de enaltecimiento al diablo con las manos. Para nosotros es más hacerse la pregunta de si es una simple casualidad o realmente hay algo más detrás de todo esto. En todo caso a ustedes les toca juzgar. Este es otro ejemplo de Kenneth Copeland en uno de sus programas y podrán observar que vuelve a hacer este símbolo con su mano izquierda. Observen aquí la mano derecha de Jesse Duplantis haciendo este mismo símbolo. Una vez más podemos ver a este señor haciendo el mismo símbolo, esta vez muy claramente con la mano derecha. Observen con atención. El señor es el señor de la iglesia para Satan. En este siguiente videoclip podremos ver a Benny Hinn paseándose por la plataforma y en un momento determinado extiende sus brazos y hace este símbolo con las dos manos. Observen atentamente. El señor es el señor es el señor de la iglesia para Satan. El señor es el señor es el señor de la iglesia para Satan. Entre las imágenes del videoclip original que nos enviaron estos hermanos del norte de Europa que hemos conservado y se encuentran estas donde vemos a una mujer que da testimonio en alguna reunión de Benny Hinn y mientras éste la escucha podemos ver en primer plano cómo aparece la mano de un pastor colaborador de Hinn haciendo esta señal del macho cabrío o el diablo. Parece que Benny Hinn advierte que está sucediendo esto y le hace una señal con su dedo índice entre los dos dedos de la mano del pastor y rápidamente éste retira su mano. Como decimos no deja de ser sorprendente y una vez más repetimos lo que venimos diciendo hasta ahora. A ustedes les toca decidir si esto es una simple casualidad, si es sacar las cosas de contexto o si quizás hay algo más. Mira, watch it carefully as I've played a few times for you. God has watched over this man for this night so that God could take him home to be spiritually. And it's wonderful. Pastor, he brought his nephew down to get saved. God has watched over this man for this night so that God could take him home to be spiritually. And it's wonderful. Pastor, he brought his nephew down to get saved. Gracias.